Es un gran compromiso, pero Guaymas se lo merece. En Palme ya lo tiene y lo vamos a mejorar. Y a Guaymas les estamos pidiendo que en un lapso de un año les vamos a estar entregando agua a las 24 horas del día. Es una petición y es una solicitud que han hecho los guaymenses por muchos años anhelado. Y yo como gobernador tengo la firme convicción de cumplirle cabalmente al pueblo de Guaymas. Y vamos a trabajar muy duro. Y les pido que todos trabajemos de la mano porque en menos de un año tiene que estar el agua potable a las 24 horas en todas las casas del municipio. Es un gran compromiso, yo sé, pero Guaymas vale la pena. Es un gran reto, pero así fue el Acueducto Independencia, así fue la Presa de los Pilares, así es la Presa de la Cuenca del Castillo, así fue el Acueducto de Cananea y la planta potabilizadora de Nogales. Y por supuesto que lo vamos a hacer aquí en Guaymas. Y también a las 32 comunidades yaquis les vamos a dar agua a todos los hogares las 24 horas al día. Ustedes van en Hermosillo, pueden abrir el agua. Es un sueño, se veía imposible que solucionáramos el problema de Hermosillo y el agua potable. Y que uno pudiera abrir la llave y pudieran tomar agua potable, limpia, sana para la gente. Ahorita ya es una realidad en Hermosillo. Miles de voces decían que no lo íbamos a poder lograr, que no lo íbamos a hacer, que no teníamos la capacidad y ahí está, una obra que cumplimos. Y así vamos a cumplirle a Guaymas para que puedan abrir el agua y puedan tomar agua potable como se merecen todos los sonorenses, como se merece toda la gente. Esa es la diferencia de mi gobierno.